Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Explanada. Empezamos este miércoles y lo hacemos dedicándolo, como hacemos una vez a la semana, al bienestar, a la salud. Hoy vamos a hablar sobre las comidas de Navidad, o mucho mejor, los atracones de Navidad. Les vamos a proponer varios platos para que en estas fechas, en esta época en la que hacemos más un abuso que un uso de la comida, pues acaben la cuesta de enero de la mejor manera posible. Además tenemos con nosotros al servicio de análisis clínico del Hospital de Alicante para que nos cuenten cómo es su día a día y esos avances que se están haciendo en genética y mucho más que nos van a contar a lo largo de la tarde. Y cómo no, hoy es miércoles pero con sabor a martes y si hablamos de sabor, sabor de la terreta, terreta de sabores. Muy buenas tardes Vicente Hipólito, ¿dónde te encuentras hoy? Así es Carlos, buenas tardes, hoy es martes y los martes significa que hay terreta de sabores en lugar para hablar de la gastronomía. Hoy nos hemos venido al Hotel Maya de Alicante, hotel referencia de nuestra ciudad, muy cerquita del Postiguer, cerquita del Castillo y cerca del centro, para hablar de dos platos. Hoy te traigo dos platos al precio de uno. Estaremos con Javier del Olmo, el chef del Hotel Maya, para preparar una ensalada de bogavante y una carrillera de ternera. Pero antes tengo una pregunta para ti Carlos, ¿tienes planes para una de las noches más especiales del año, para Nochevieja? Por ahora no, por ahora no. ¿No tienes planes? No. Pues tengo una alternativa muy muy buena para ti, la gala especial de Nochevieja del Hotel Maya. Y no te la voy a contar yo, te la va a contar su director comercial Alberto Alonso. Alberto Alonso, muchísimas gracias por recibirnos, un placer. Gracias a vosotros. Bueno, le estaba comentando a Carlos que todavía no tenía planes, ¿cómo le podemos convencer a Carlos? Pues mira, tenemos la gala especial de Nochevieja, que como todos los años es un evento muy especial que preparamos con mucho mimo en el Hotel Maya. Empezamos con un cóctel de bienvenida en los salones nuevos que hemos reformado, seguimos con la gala el menú especial que tenemos para esa noche, y luego bueno, las campanadas, las uvas y luego ya pasamos directamente a la fiesta, que es lo que estamos buscando todos, a la barra libre, hasta las 5 de la mañana, eso sí. Y bueno, con resopor, para recuperar fuerzas y ese es el plan que tenemos para esta Nochevieja. Me parece un planazo además en la ciudad cerca de San Alicante, a mí me encanta, que no te tienes que desplazar muy lejos para disfrutar de Nochevieja. Y también quería preguntarte, ¿cómo podemos reservar? Porque yo ya estoy medio convencido. Pues mira, tienes varias opciones. Lo puedes reservar directamente por nuestra web, llamándonos por teléfono, mandándonos un correo, y además tenemos la opción de poder cogerte el paquete con el alojamiento, si no quieres coger el coche, bueno, pues para evitarte historias con los coches, te puedes quedar aquí a dormir, o también tienes la opción de poder reservar solo la cena, lo que es el menú especial, ¿vale? Vale. Luego ya es cuestión de llamarnos y reservar el plan que más te apetezca. O sea, que puedes quedarte a dormir y si quieres también puedes coger la gala especial de Nochevieja sin alojamiento, ¿no? Correcto, exacto, tienes las dos opciones. Bueno, Carlos, ¿qué te parecen estos planes? ¿Crees que podemos convencerlo con algún argumento más? Yo creo que... Está medio convencido. Bueno, lo tienes ahí, lo tienes... Además, estamos cerquita del tram, con lo cual te evitas también coger el coche y para evitar... Mira, esto es muy importante y creo que todos estamos muy concienciados, pero si nos lo ponen fácil, pues mejor que mejor. Más fácil imposible, llamando por teléfono, un correo, o sea, más fácil imposible. Alberto, muchísimas gracias por toda esta información, creo que tenemos ya medio convencido a Carlos. También muchísimas gracias por enseñarnos estas vistas que son impresionantes. Impresionante, además, el castillo lo tenemos aquí a pie. Bueno, pues tengo que decir que me da pena decirte, Carlos, que en breve voy a meterme en una cocina. Me gusta mucho estar en la cocina con los chefs, pero es que aquí se está muy bien. Pero bueno, dame unos minutos y enseguida te voy a presentar a Javier del Olmo, chef del Hotel Maya. Bueno, bueno, qué maravillosas son las vistas desde ese castillo de Santa Barbara. La verdad que eres muy listo, Vicente. Cuando no te metes en una cocina te vas a un hotel con vistas, así que eres el hombre perfecto con un sitio perfecto. Eso sí, me has convencido ya con la primera frase. Así que iremos a celebrar esa noche vieja al Hotel Maya y a celebrar también hoy este programa Cabecera. Y empezamos. Muy buenas tardes. Ahora sí que sí empieza la explanada. Ahora sí que sí empezamos esta tarde con todos ustedes en este miércoles penúltimo de diciembre. Nos gusta también recordarles que esta semana ya afrontamos la Navidad. Y en apenas unos minutos vamos a empezar hablando de todos esos excesos. Pero antes de hacerlo, antes de proponerles una dieta estricta y sobre todo sabrosa, vamos a ir hasta las cocinas del Hotel Maya donde nuestro compañero Vicente Hipólito está haciendo toda una carrera para llegar hasta ese punto y deleitarnos con uno de los platos que se servirán el próximo 31 de diciembre. Así que ahora ya, que nos hemos metido aquí con un poquito de rollo, creo que sí que le he dado tiempo. Vicente Hipólito, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras ahora mismo y qué plato vais a cocinar hoy? Carlos, así es. Ya estamos en las cocinas del Hotel Maya con su chef, Javier de Lormo. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Bueno, Javier, hoy nos vas a preparar dos platos al precio de uno. Esto es una maravilla. Bueno, esto es un lujo. Y además las fechas que estamos. Totalmente. Vamos a empezar por la ensalada de Bogavante, ¿verdad? Sí. ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer esta ensalada? Pues mira, para la ensalada de Bogavante hemos usado un Bogavante aproximadamente de un peso de 450 gramos. Entre los 400 y 550 gramos. Vale. Que lo hemos tenido cociendo en agua, hirviendo ya. Sí. Con un poquito de sal, un poquito de laurel. Entre unos 12 minutos y 14 minutos con las pinzas. Para que las pinzas luego se queden bien cocidas y se puedan pelar bien. Porque servimos el plato con la pinza pelada. Vale. El tiempo también depende de lo grande que sea Bogavante. Sí, efectivamente. Ya digo, este de 450, 550, que es un tamaño que está bien para hacer una ensalada individual. Pues si fuera más grande, 800, 900 gramos, pues evidentemente sería lo del doble de tiempo. Vale. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos unos brotes, unos brotes mezclados con rúcula. Sí. Vale. Tenemos mango, aquí papaya, grosella, un tomate de ensalada, un tomate cherry, un poquito de limón para darle un poco de acidez. O separado ya me encanta. Esto es la vinagreta de una vinagreta de fruta de la pasión, que no es nada más que el mango y lo de la papaya machacada, triturada, y aceite, vinagre, sal, un poquito de mostaza, tal. Guau, qué bueno. Luego llevamos una reducción de vinagre balsámico con soja, para darle un toque al plato, y llevamos un gelet de lima y menta. ¿Un gelet? ¿Esto qué es? Un gelet. Esto es una gelatina, esto es como un zumo de lima, que lo hemos cocido un poco con unas hojas de menta y le hemos echado unas colas de pez. Vale. ¿Y esto lo podemos hacer en casa también? Se puede hacer en casa. ¿Cómo se hace? Pues se hace un zumo de limón, se cuece con una hoja de menta, cuando esté cocido y esté caliente, se le sacan las hojas y se le echarían estas láminas que se llaman cola de pescado. Ajá. ¿Vale? Vale. Según la cantidad que se haga, así se echa. Pues Carlos, ya te lo puedes anotar, puedes hacer tu gelet. Se deja enfriar y una vez que esté frío, se pica y se queda como un hielo pilé, por eso se llama gelet. Vale. ¿Vale? Y está, o sea, buenísimo. Y le pega a... Yo creo que, te voy a pedir que podamos empezar a emplatar, pero antes, antes, Javier, quiero que me cuentes, porque dentro de poco tenemos un evento muy especial, que es la Gala Especial de Nochevieja, y lleváis tiempo preparando con mucho mimo el menú especial. Pues la verdad que sí, porque este año además, después de los dos años de pandemia que hemos tenido y que para nosotros la Gala de Nochevieja es siempre pues donde los cocineros no solemos lucir, ¿no? Ese día grande. Un día importante. Claro, es un día importante y entonces le ponemos mucho mimo a esa gala. Y este año hemos cogido un concepto nuevo, que hemos potenciado mucho más lo que es el cóctel, que el de la cena en la mesa en sí. Antes poníamos como 7 o 8 platos en mesa. Ahora habéis hecho un menú más corto, pero lo habéis puesto. Un menú más reducido, pero hemos hecho unas estaciones, hemos hecho unas mesas de queso internacionales, nacionales, un cortado de jamón y un sitio, hay una esquina de ahí que se llaman las locuras del chef, que son esas locuras que se nos ocurren a los cocineros durante... ¿Lo tenéis ya pensado lo que va a ser o son todavía...? Es sorpresa, es sorpresa. Pero que os gustan mucho estas locuritas. Pero nadie se va a arrepentir, eso se lo puedo asegurar. Pero son cosas que vamos pensando durante el año y que bueno, que en nuestro día a día pues a lo mejor no se puede plasmar y es el día de hacer las locuras del chef. Bueno, muy bien. Impresionar un poco a la gente. Después de esas locuritas, después del cóctel... Subiríamos arriba y ya tendríamos, no, miento, un mar y montaña, que es una vieira, con una vinagreta de su coral y una crema de agua wakame. Es una apuesta, es un tatín. Esto también es como un tatín. Luego le seguirá la ensalada. Ah, esta va a estar incluida. Esta ensalada, sí, incluida al menú. Luego le seguiría un sorbete, que es un cóctel muy famoso, de que se llama Cosmopolitan. ¿Un cóctel, no? Sí. Pero lo vamos a hacer con una espuma de leche merengada, para darle un toque diferente. De momento me está encantando todo. Luego seguiremos con una carrera de ternera confitada a baja temperatura. Es la que vamos a probar luego. Es la que vamos a probar luego. Perfecto. Que le hemos hecho un micro canelón de seta y patata, y una crema de calabaza picante con una crema de patata, y una mousse de frutos rojos, que la mezcla de todos esos sabores es un desabor. Estoy deseando probarlo. ¿Y por último? Y por último tenemos un postre que llama mucho la atención, ya lo pusimos en la gala de fuegos que tuvimos, y fue un éxito, y lo hace mi compañero Dani, y es leche cacao que ya no hay azúcar, simplemente. ¿Cómo es el anuncio? Nocilla. Nocilla. No sé si se podrá decir eso, claro. Sí, sí puede decir. Entonces, pues, pero sí que va desconstruido, y se queda muy bonito el plato, y a la gente le encanta. Es una explosión de sabor, la mezcla. Todavía no lo he probado, pero enhorabuena ya por la confección del lino, porque me parece espectacular. Muchas gracias, muchas gracias. Javier, si quieres podemos empezar ya a montarlo, y si quieres, mientras lo montas, me puedes explicar qué habéis preparado para los más pequeños, que no sé si tenéis preparado también algo. Sí, para los peques, bueno, para los peques sabemos que estos platos, los peques son los peques, y por mucho que... Entonces, para los peques hemos hecho un menú que lleva unos calamares, unas cortetas, un poquito de jamón y queso, y luego lleva o un caldito con pelota o un escalope con patatas, para los niños. Luego llega su tronco de Navidad, como la fecha lo indica, y lo van a agradecer. Seguro. Bueno, pues, Javier, vamos a empezar a montarlo. Pues vamos a ello. Vale. ¿Qué pondríamos debajo del todo? Pues mira, lo primero, los brotes. Muy atento, que a ti te gusta mucho decorar los platos. Los brotes, los brotes con la rúcula. Sí. Eso sería lo primero. Luego pondríamos el tomate. Este tomatito aquí. Así. Muy bien. Luego pondríamos la papaya por aquí. Oye, qué arte tenéis ahora decorando los platos, ¿eh? Sí, bueno. Porque aparte de estar bueno, a mí lo que me encanta luego es cuando te presentan un plato así tan bonito, que luego da hasta pena comérselo. Sí, pero sí que es verdad que los emplates muchas veces nos pegamos noches sin dormir. Pensando. Pensando en los emplates, y te levantas como si fuera una pesadilla. Te llevas a la cocina, oye, he pensado que estas nuevas... Sí, sí, sí. Y a lo mejor lo que has pensado llega y lo del compañero de al lado lo desmonta, ¿no? Porque si lo haces así, no, tal. Le puedo asegurar que a los que sentimos pasión por la cocina y nos gusta la cocina, la verdad que... Que le dais muchas vueltas. De que le damos muchas vueltas, son muchas noches sin dormir, mucho, mucho... Bueno, pues tengo que decir una cosa, esas noches sin dormir merece la pena porque luego hacéis unos platos muy bonitos. Vale, ya está todo preparado para dejarle hueco al protagonista. Al protagonista que es el bogavante. Joder, qué, qué... Pondremos el bogavante aquí. Qué buena pinta. Pondremos su cabecita aquí porque... ¿La proporción de bogavante por persona que vais a poner? Un bogavante por persona. Un bogavante. Qué bueno. La cabeza la ponemos porque hay gente que le gusta. Hombre. Hay gente que no le gusta, la cabeza la ponemos. Y sus pincitas que se las damos peladas. A mí me encanta, ¿eh? Hoy no voy a probar adelante las cámaras porque queda un poco mal. Esto está recortado. Sí. ¿Vale? Para que solo sea lo que es cogerlo con el tenedor. Ah, perfecto, perfecto. Y que salga, o sea, muy fácil. Lo que pasa es que lo presentamos así para que vea que le estamos poniendo un bogavante. Perfecto, Javier. Sí, ¿no? Ahora... Tiene que poner el gelet, ¿no? Ahora pondríamos el gelet aquí. Sí. El gelet aquí. Mancharíamos el plato con la reducción. Y luego la vinagreta, ¿no? Aquí así. ¿Esto lo ideal luego es coger un poquito de todo o ir... Lo ideal es, sí, luego ir cogiendo un poquito de todo y la vinagreta de la pasión. Oh, qué buena pinta, ¿eh? Bueno, pues esto... Y aquí se quedaría, pues nuestra ensalada. Todavía no la he probado, pero para mí esto es un 10. Javier, una pinta espectacular. Yo creo que podríamos pasar a la carrillera. Pero antes, Carlos, te voy a presentar a una persona muy especial. Es el nuevo director del Hotel Maya, Daniel Barco. Ahora vamos a conocerlo. Vale, vale, vale. Pues aquí estamos nosotros muy pendientes de todo lo que hacéis desde ese Hotel Maya, Vicente. Y enseguida vamos a conocer a ese nuevo director del Hotel Maya. Pero antes, antes, ya que estamos hablando de comida, vamos a aprovechar la cresta de la ola para hablar con nuestra psiconutricionista de cabecera, Sonia Lucena. Muy buenas tardes, bienvenida a la Esplanada. Buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Cómo estás? Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Espero... Estoy muy bien. A mí me encanta mucho esto de lo de Feliz Navidad, porque lo voy diciendo una semana antes y luego, un mes después, felicito el año. No sé por qué, es una tradición y hay que mantenerla. A ti te pasa también. Y aprovecho a felicitaros el año también, porque no creo que nos veamos antes, así es que Feliz Navidad y feliz año. Bueno, Feliz Navidad y feliz año. Y una cosa que solemos hacer un mes después también, no solo felicitarnos el año, sino llevarnos las manos a la cabeza por los excesos que hemos tenido a lo largo de esta época tan entrañable, tan fraternal, pero también que conlleva engordar, 100%. No hay quien se salve, ¿o sí? Bueno, sí, 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 hay quien se salva perfectamente. No significa estar en Navidad, tener que subir de peso, ni coger más grasa, ni más volumen, ni nada. Esto se pueden pasar unas Navidades maravillosas disfrutando de nuestra familia sin subir ni un gramo. Ni uno, vamos. Esto está milimétricamente contado. Y es que precisamente, yo sé que tú has hecho esta reflexión y yo la hago porque te conozco a la perfección y es que hay una cosa que juega a nuestro favor en esta época de Navidad. No es la cantidad de veces que nos reunimos, porque eso juega a la contra, pero sí el tipo de comida que consumimos en Navidad. Exacto. Bueno, todos hemos oído hablar de los carbohidratos de alto índice glucémico. Aquí los hemos mencionado muchísimas veces. Y lo cierto es que en Navidad no se estila la pasta, la paella y todas las pizzas, ¿no? Bueno, bueno. En mi casa te tengo que decir que en Navidad esa petición de mi hermano a veces se hace carbonara. Este año le toca elegir a mi madre, así que toca cordero. Bien, bien. Así, eso es bien, éxito. Sí, también por tu madre, digo. Sí, no, no, por mi madre. La idea es que normalmente no, ¿no? Lo que prima son las carnes, los pescados, los mariscos. Entonces, esto nos permite tener un gran ánico de posibilidades de comer sano y no tener por qué subir en este peso que hablamos, que al mismo tiempo es una retención de grasa. Claro. Y entonces, podemos decir que lo que nos aporta la carne es mucho mejor que lo que nos aporta, por ejemplo, el arroz o la pasta. Hombre, a nivel de proteínas, sí, porque el arroz y la pasta, todos sabemos que son carbohidratos de alto índice glucémico y que son proclives, por lo tanto, a que subamos de peso y retengamos más grasa. Entonces, es una gran ventaja que los platos principales en estas fiestas sean proteínas en esta línea, pues, carnes, pescados y mariscos. Con lo cual, hoy, nosotros aquí en La Esplanada, nuestro afán de tratar de ayudar a la gente que nos está viendo, a esta audiencia que es todopoderosa y soberana, vamos a presentarles todo un menú para que puedan utilizarlos si tienen a bien y, oye, que no tengan que preocuparse más que de cocinar y luego no tendrán ningún dolor de cabeza en ninguno de los sentidos. Así que, Sonia, no sé si te parece, vamos a empezar presentando el primer plato, el aperitivo. ¿Cómo has elegido este menú? Bueno, yo he elegido un menú de aperitivo rico en proteína baja en grasa y también en proteína vegetal. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hacer unas brochetas de pavo que son parecidos a los pinchos morunos de toda la vida, pero con carne de pavo. Entonces, el pavo, pues, es mejor que el cerdo en este sentido. También se pueden hacer de cerdo, pero para más sano, 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 pues unas brochetas de pavo. También las podemos hacer de pato, ¿vale? Este es un poquito más graso, pero no llega a ser una grasa tan, tan importante como para no poder poner de aperitivo. También podemos poner, dime. Perdón que te iba a interrumpir ya. ¿El pato entonces siempre se ha pensado que la grasa del pato o que el pato era un producto graso? Esto es un mito, es una leyenda. En realidad, lo más graso del pato es el hígado, ¿no? De lo que se hace el foie de pato. Pero la carne de pato no es una carne muy grasa. De hecho, es bastante seca. Seca. Vale, vale. Entonces, cuando asociamos grasa con pato, ¿es por el conocido como foie? Exacto, exactamente. Con lo cual, podemos hacer brochetas de pato y esto estaría bien. Estaría muy bien. Entonces, lo que quiero es que visualicemos una mesa con estos platos que yo os voy a decir, a ver si os resultan apetecibles y sería una mesa además digna de unas cenas o comidas como las de Nochebuena o Navidad. Y esto es lo que tenemos que visualizar, ¿no? Porque al final no solamente es lo que comemos, sino también la presentación y lo que ofrecemos a nuestra familia y que sea algo delicioso, ¿no? Que la gente venga a nuestra casa y piense, madre mía, en esta casa entre que hemos pasado un hambre tremenda y que parece que están a dieta, sino que sean comidas deliciosas, apetecibles y muy nutritivas. Vale. No, no, esto está genial. Nos hemos quedado por las brochetas de pato. Y ahí tenemos la foto del hummus de garbanzo que está acompañado de pepino. Está en trocitos, ¿no? Y ahí tenemos este para picar, súper sano, riquísimo y bastante ligero y además rico en proteína vegetal. Como todos he sabido que el garbanzo es rico en proteína vegetal. Además, también los pasteles están muy de moda en navidades. En este caso, ¿sacaríamos algún pastel de aperitivo? El pastel de cabracho por excelencia que se puede hacer sin nata. Se puede sustituir, el ingrediente de la nata se puede sustituir por leche perfectamente y haríamos un delicioso pastel de cabracho que podemos acompañar y untar. Sabéis que el pastel de cabracho o se unta o se pone encima de panecillos. Pues el pan guasa, sobre todo si es integral, lo podemos utilizar y es delicioso. Para aquella gente que no sepa lo que es este pastel de cabracho, ¿qué es realmente? Bueno, el cabracho es un pescado, así es que es un pastel de pescado bien rico que, bueno, posee una serie de ingredientes que ya conocemos todos, entre ellos la nata que, como digo, se puede sustituir por leche para poder hacerlo y ponerlo como un aperitivo muy, muy, muy especial. ¿Por qué sustituimos la nata por la leche? Para evitar la grasa de la nata, al final ya sabemos todos que la nata es la grasa de la leche, entonces si ponemos un sustituto como la leche, por ejemplo, en este caso, pues podemos hacer el pastel sin esa grasa. Ya vamos a los primeros platos, ahí estamos viendo una ensalada. La ensalada sería óptima, ¿no?, para un primer plato, así algo ligerito. Nos hemos saltado un entrante que me encanta, que es el tartar de salmón. Fíjate, mira, no, no, pues no nos lo vamos a saltar, vamos a recuperarlo, tartar de salmón. El tartar de salmón además se puede poner en porciones chiquitas, ya sabes que el tartar normalmente se sirve en un plato, uno entero, pero podemos poner porciones chiquititas a modo de aperitivo o incluso en cuchara, en cuchara de aperitivo y es delicioso y al final, claro, y al final es salmón y, bueno, su cebollita, su salsita, que ojo, la salsa de soja se puede coger sin azúcar, muchísimo más saludable para hacer el tartar y poner su salmón con su cebollita y con su aguacate, que es muy rico y además muy elegante. Pues fíjate, yo soy muy de tartar y no sé cómo se me ha podido pasar lo del tartar, qué bueno, y presentado así o en formato individual, esto entra hasta por los ojos, yo lo estoy viendo y ya estoy ensalivando, Sonia, esto me pasa cada miércoles, qué bueno. Es la hora, es la hora. Vamos a continuar, ahora sí que sí, con esos primeros platos y hablábamos de la ensalada, sin lugar a dudas, la ensalada suele ser la reina, pero no todas las ensaladas son sanas. Bueno, las ensaladas son sanas por excelencia, lo que pasa es que si añadimos, por ejemplo, unas salsas con azúcar o unas mayonesas que ya tienen más grasa y demás, pues entonces dejan de ser tan sanas. Pero, por ejemplo, esta que estamos viendo en la foto, una ensalada completa, mediterránea, conocida y archiconocida, pues con su atún, su huevo, su aceituna, su tomate, pues es súper sana. Y la podemos hacer de muchas cosas, no solo de lechuga, podemos utilizar canónigos, podemos utilizar espinaca cruda y hacemos una ensalada mucho más nutritiva y diferente. Vamos a continuar con esos primeros platos, ¿cuál es tu propuesta o cuál es tu alternativa a la ensalada? Mi propuesta deliciosa para el invierno son unas buenas cremas de verduras. Una crema de pepino, una crema de calabacín con varias verduras también, estaría delicioso. Y así le añadimos ese toque, como en la foto, de esos langostinos de adorno, pero también proteína, pues le damos ese chic, ese toque chic para poder disfrutar de un primer plato maravilloso. Y, sin duda alguna, muy nutritivo y muy sano y muy ligero. Sí, claro, y además es lo que tú decías, que también no es solo que nos entre a nivel apetecible, sino también por la vista y veíamos esa imagen que parece, vamos, de un restaurante con estrella Michelin o con un solete, un sol. Totalmente. También podemos hacer, como se ha visto en la foto, una rica sopa de marisco. El marisco, sin duda, va a ser un comodín elegante y muy propio de las fiestas, que nos va a ayudar a poder aderezar y acompañar a otros platos para darles el toque nutritivo y también delicioso, por supuesto, de estas fiestas. Lo mismo nos ocurre hacer un plato de, por ejemplo, unas gambas al ajillo. Yo tengo una receta de langostinos al minuto que se hace en el micro, literalmente, en un minuto, con muy poquito aceite, que están riquísimos. Entonces, bueno, unos mejillones al vapor, a Provenzal... Hay muchas opciones para poner de primer plato que están muy, muy, muy ricas. Te voy a interrumpir. Cuando dices que la tienes, ¿lo tienes en tus redes sociales para que la gente lo pueda ver? ¿O lo tienes en un libro de cocina? Lo tengo en un libro de cocina, pero además en las redes sociales, en Instagram, tengo multitud de recetas que nuestra audiencia puede ver sin ningún problema. Oye, pues ahí, arroba Sonia Lucena, ¿no? Nutrición. Eso es, punto nutrición, exacto. Punto nutrición, arroba Sonia Lucena, punto nutrición, que pueden ver esas gambas al ajillo y multitud de propuestas más. Aquí hemos traído, pues, un menú ya confeccionado, como se suele decir. Y vamos ya al plato fuerte, al plato principal. ¿Qué nos has preparado, Sonia? Pues esto depende del gusto del anfitrión, ¿no? Yo si quiero poner pescado, porque me gusta más el pescado, pues tenemos una amplia gama de pescados. Por ejemplo, podemos hacer, aparte de que el pescado es un plato súper ligero, que acompañado de... Tened en cuenta, quiero que hagamos una reconstrucción mental, hemos puesto un aperitivo, hemos puesto un primero y ahora vamos a poner un segundo plato. Si es cena, yo recomiendo el pescado porque es un plato más ligero para una cena, ¿no? Como la cena de Nochebuena, por ejemplo. Y aquí podemos poner una alumina a la sal o un salmón. Si hemos puesto el salmón al principio, pues no lo vamos a poner de plato principal, pero podemos poner cualquier pescado a la plancha, que está rico, o con una salsa, que también podemos poner. Y así es ligera y delicioso. Y si es comida, sería carne, ¿no? Bueno, a quien le guste la carne o el pescado para comer también está bien, pero la carne, evidentemente, sacia más y va a ser un plato como más completo, ¿no? Para una comida, por ejemplo, la comida de Navidad. Entonces aquí, pues podemos hacer un solomillo de ternera o un solomillo de buey, que podemos acompañar de una salsa de queso. Que también podemos hacer un solomillo de cerdo, que ya sabéis que el solomillo es la parte del cerdo más magra. Le quitamos la grasita de arriba, la cortamos en rodajitas y hacemos una salsa con cebolla, champiñón, un poquito de aceite y un poquito de vino blanco. Lo trituramos, entonces nos queda una salsa súper cremosa para poder acompañar de cualquier carne, por ejemplo, el solomillo. Y ahora ya, sí que sí, llegamos al momento crítico. Porque si por algo son conocidas las Navidades, y más aquí en la zona de Alicante, que tenemos así, son muy cerca, y nos lo pone muy, muy complicado, los dulces de Navidad. Y el postre viene acompañado del exceso de los excesos de los excesos. A ver, lo más peligroso, sí, lo más peligroso de los postres es lo que se extienden, ¿no? Por ejemplo, hay mucha tradición de que se pone una bandeja de turrones después de la cena, y entonces estás ahí de chachara hasta las 3 de la mañana, venga, pica, 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 hasta que se acaba la bandeja. Bueno, esto es lo peligroso realmente, el dulce en sí mismo, cuando no es algo que se produce todos los días a todas horas, no es malo. Lo que tenemos es que seleccionar qué elegimos. Entonces, una opción súper sana sería una macedonia de frutas, que estaría genial. Pero como es invierno, yo sé que, ay, madre mía, voy a poner la cena de Navidad a una macedonia de frutas con el frío que hace. Bien, pues aquí podemos hacer, por ejemplo, un rico bizcocho de limón, que es limón, huevo, y podemos hacerlo incluso con harina de avena integral, que es infinitamente más sano, mucho más digestivo, y está delicioso. Y podemos acompañarlo de una crema de cacao, que es súper fácil de hacer, con chocolate negro, se hace en el microondas, se derrite un poquito, un flux de aceite y tienes una salsa de chocolate, una cremita de chocolate para poder adornar o acompañar. O también se puede hacer bizcocho de plátano, cuya receta es parecida, o de manzana. También la tarta de queso, que es casi 100% proteica, está riquísima, es súper ligera y delicioso, y no lleva ni una gotita de azúcar. Y está de moda. Sí, está de moda. Bueno, yo te diré que yo tengo 46 años y yo tomo tarta de queso de este tipo desde que era bien pequeña, ¿eh? O sea, que es tan de moda, tan de moda. Yo aquí en La Esplanada soy pro tarta de queso, tengo que confesarlo. Yo también, yo soy pro tarta de queso. Bueno, yo soy pro todos los dulces porque me encantan, y por eso tengo muchas recetas, y hago muchas recetas de dulces saludables, ¿no? Como el turrón. Por ejemplo, el turrón de chocolate se puede hacer de una forma saludable y es súper fácil, súper fácil. Vamos a necesitar solamente almendras, arroz inflado o quinoa inflada o avena o copos de avena, y chocolate lo más puro posible para que no tenga azúcar. Se hace una mezclita, se pasa, se tritura, se pone el chocolate encima en el molde y tenemos un turrón de chocolate sin azúcar. Oye, Sonia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por proponernos este amplio menú y que tiene tan buena pinta. Seguro que le hemos dado muchas ideas a esa gente que nos vea esa audiencia para que confeccionen unos platos deliciosos y sobre todo nutritivos. ¡Feliz Navidad, Sonia! Gracias por estar con nosotros. ¡Feliz Navidad a vosotros también! ¡Chao! Y feliz año nuevo. ¡Nos vemos a la vuelta! Ahora sí que sí, ha llegado el momento de conectar de nuevo con el Hotel Maya. Vicente Hipólito, ¿con quién estás? Con ese director del hotel. Así es, Carlos, como te había anticipado, nos encontramos con el nuevo director de Hotel Maya, Daniel Marcos. Un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Quería preguntarte lo primero de todo, creo que llevas un par de semanitas, ¿acaso? ¿Cómo te ha recibido la familia de Hotel Maya? Pues muy bien, la verdad que, bueno, como me esperaba, porque ya los conocía previamente, la verdad que muy bien. Un equipo muy dinámico, sabe todo el mundo ya lo que tiene que hacer, o sea que la verdad que encantado. ¡Qué bien, qué bien! ¿Cuáles son los retos de Hotel Maya a medio plazo para este 2023? Pues en principio hacerlo igual de bien. Por histórico, la verdad que el hotel ha tenido una historia muy buena, lo han hecho muy bien en estos últimos años y la verdad que, bueno, mantenernos, posicionarnos y darle, pues, adaptarnos un poco a las nuevas tendencias que hay en el mercado del turismo y la verdad que seguir creciendo. Daniel, no nos vamos tan lejos. Dentro de un par de semanitas se acercan fechas muy especiales, noche vieja, navidad... Correcto. Creo que estáis trabajando muy duro para preparar noches muy especiales, ¿no? Sí, la verdad que sí. Este año, por fin, es un año que no tenemos pandemia, no tenemos restricciones y, bueno, preveemos que va a ser un muy buen año. La gente va a estar dispuesta a salir, a pasárselo bien. Tenemos barra libre ya hasta las 5, que todo el mundo está deseando, pues eso, quedar entre amigos, en familia y la verdad que, bueno, pues eso, con muy buenas previsiones y con toda la buena intención de mejorar, de hacerlo bien y que todo el mundo se lo pase bien, sobre todo. Qué maravilla. Daniel, creo que para la audiencia de Alacantí tenemos un mensaje que darles, ¿verdad? Eso es, hemos preparado una... Bueno, es un código promocional. Carlos, atento. Con un 10% de descuento es Alacantí TV, simplemente llamando por teléfono, haciéndolo a través de la página web, dando este código promocional, pueden tener el 10% de descuento para todos ellos. Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Y creo que si Carlos no estaba convencido para este plan, cada vez lo estamos convenciendo más. Carlos, imagino que estás pensando cómo estará el siguiente plato. Sí que me lo estoy pensando. Pues Javier está en las cocinas, esperándome para preparar esta carrillera de ternera. Vamos allá. Pues enseguida estamos contigo y con Javier, pero lo prometido es deuda. Nosotros los martes les ofrecemos, pues, un amplio recorrido por la salud, por el bienestar y este miércoles, con sabor a martes, como les hemos dicho al inicio del programa, no iba a ser menos. Por ello, hoy hemos invitado a una parte del Hospital de Alicante a ese servicio de análisis clínico. Muy buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Bueno, para nosotros es un privilegio poder teneros con nosotros y nos gustaría saber, ya para empezar también, para que la gente se sitúe desde casa, ¿qué es esto del análisis clínico? ¿Qué hace este servicio? Pues el servicio de análisis clínico hace los análisis del Departamento de Salud de Alicante, tanto de los centros de salud como del propio hospital. El laboratorio del Hospital de Alicante es el más grande de la provincia y es uno de los más grandes de la comunidad. Hacemos al día 2.000 determinaciones, lo que supone al año unas 500.000 determinaciones con 10 millones de pruebas. Determinaciones para aquella gente que nos esté viendo y quizás no tenga ese dominio en la materia. ¿Qué quiere decir, Elena? Analíticas. Analíticas, ¿no? Propiamente dichas. Analíticas de sangre, sí. Con lo cual, esa extracción de sangre la llevan y vosotros determináis. Bueno, no solo hacemos análisis de sangre, sino de orina, de cualquier líquido biológico, de semen, de cualquier líquido biológico. Y lo que tú dices de ese análisis de sangre, pues lo que hacemos es analizar todos los parámetros bioquímicos que nos solicita el médico en esa analítica. Para ello, tenemos una tecnología puntera, estamos muy automatizados, porque es mucho el volumen que tenemos, y también muy informatizados, de tal forma que se revisan todas las peticiones de los pacientes y se informa al médico de los valores críticos. Es decir, cuando los resultados son muy alarmantes y eso va a ayudar al diagnóstico de los pacientes. Se sabe que más del 75% de las decisiones clínicas se basan en los resultados de la analítica. Por eso es tan importante el trabajo de laboratorio y para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Es una parte fundamental, ¿no? En todo este engranaje y es la parte más visible del trabajo que hacéis. Sí, nosotros estamos en el laboratorio de genética, que está dentro del servicio de análisis clínicos, y recibimos gran parte de los estudios genéticos para diagnóstico de enfermedades genéticas, raras, poco prevalentes, de nuestra área de salud y de otros hospitales de la provincia, que ejercemos de algún modo como laboratorio de referencia para este tipo de análisis. Y bueno, no solo somos nosotras, hay un gran equipo detrás. En el laboratorio de genética hay dos doctores también que no han podido venir, José María y Jorge, y dos técnicos, Josefina y Carlos. Y bueno, lo que hacemos es realizar todas estas determinaciones genéticas para enfermedades raras que tienen un nombre a lo mejor un poco que tampoco vamos a sacar. Y recientemente lo que hemos hecho es meternos un poco y abrir un poco el campo de la farmacogenética, que es a raíz del artículo ese que salió en el diario Información, pues es un poco todo lo de la farmacogenética que tenemos ahora y todos estos test genéticos punteros para individualizar lo que es la dosis de qué medicamento se le da al paciente. Para entender un poco cómo se divide vuestro servicio, en qué partes podemos diferenciarlo, tenemos esa parte de detección y luego imagino que también está la parte de investigación y genética. A ver, también para que lo situemos. Bueno, la parte principal del laboratorio de un hospital, nuevamente es el asistencial, el dar los resultados. También tenemos docencia, damos docencia a los residentes para formación de nuevos especialistas. También muy importante. También muy importante y también una parte de investigación. Entonces, el laboratorio pertenece también a una parte del laboratorio a Isabial, que es el Instituto de Investigación del Hospital de Alicante y pertenecemos a muchos grupos de trabajo, como por ejemplo el de enfermedades raras. A parte de investigación, pues también colaboramos en muchos ensayos clínicos del hospital y también tenemos muchas publicaciones científicas en revistas internacionales y publicaciones de investigación. Este último año hemos tenido hasta nueve publicaciones en revistas internacionales. Que esto imagino que será un número muy elevado, ¿no? Muy elevado, sí. Farmacogenética. No creas que nos hemos olvidado ni lo hemos dejado pasar este término que yo creo que cada vez nos va a ser más familiar al común de los mortales que no estamos introducidos dentro del mundo de la investigación y de la medicina. ¿Qué es esto de la farmacogenética? La farmacogenética está englobada en el concepto de medicina de precisión y es la ciencia que estudia tu base genética, los genes, cómo pueden influir en la manera o la forma que tiene el organismo de metabolizar o de responder a un fármaco. Ya sea que ese fármaco es eficaz para ti, para esa enfermedad o que esa dosis es la que se te tiene que dar y no se te tiene que dar una dosis mayor porque te va a generar unos efectos secundarios mayores sin aumentar la eficacia, ¿no? Sin ser más efectivo. Claro, porque esto ha pasado durante mucho tiempo, corregidme si me equivoco, que quizás se generalizaba un medicamento a todo el mundo que padecía una enfermedad y ahora, gracias a estos test genéticos, se puede determinar de alguna manera la dosis perfecta y hacerlo a medida el tratamiento. Claro, sí, sí, la medicina de precisión es al final individualizar las decisiones clínicas conforme unas bases que es un individuo, no es una población, un grupo grande. Y esto sirve también para el diagnóstico de enfermedades, con lo cual sois una parte fundamental. Sí, sí, nosotros dentro de las técnicas que se hacen de diagnóstico molecular no solo se pueden aplicar un poco a hacer la farmacogenética, ¿no? A ver qué mutaciones hay en ese gen que puede dar lugar a que la enzima que metabolice ese fármaco pueda estar no funcionante y entonces yo le voy a dar un tratamiento, voy a generar más metabolitos tóxicos y voy a generar más efectos secundarios sin a lo mejor aumentar lo que es la eficacia. Y luego, pues esas técnicas también, al final es una técnica, una tecnología que la aplicas según lo que tú quieras detectar, genes que tienen que ver con farmacogenética, ¿no? Con la respuesta a fármacos o genes que tienen que ver con una enfermedad concreta. Qué interesante, qué interesante. Toda esa labor que desempeñáis, esto es pues el reflejo de la investigación que se lleva a cabo, se ha avanzado mucho. ¿Cuántos años llevas trabajando en el Hospital de Alicante o dentro del mundo de la medicina? Bueno, prácticamente desde que acabe mi carrera. Acabas tu carrera, yo soy química, hice la especialidad de análisis clínico y desde entonces estoy trabajando en el hospital. ¿Ya has visto una evolución dentro del laboratorio? Sí, sí. La evolución del laboratorio no tiene nada que ver el laboratorio, no solo cuando yo empecé, sino con hace 10 años. Ahora el volumen de analíticas que hay es muy elevado porque la vida media es mucho más elevada de los pacientes y que hay un mayor seguimiento, se intenta tener mayor calidad de vida y eso genera muchísimas analíticas. Entonces, no se podría hacer por los métodos de hace 10 años. Por eso comentaba antes que el nivel de automatización del laboratorio es muy grande. Se ha informatizado de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. También tan necesario, te escuchaba Elena, decir total, total, realmente se nota ese avance. Bueno, como ha comentado Rocío, hay diferentes vertientes, ¿no? Dentro del laboratorio somos muchos compañeros. Nosotros nos encargamos de la parte de genética y la parte de genética en cuestión de hace 5 o 10 años, o sea, en el año 2004 estaba el proyecto del genoma humano y ahora ya podemos hacer un genoma por menos de 1.000 euros cuando cuesta millones y millones de dólares, ¿no? O sea, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Se ha democratizado también, de alguna manera. Sí, sí. Y la parte del laboratorio igual. Las técnicas, todas las que se incluyen, mucho más biomarcadores para muchas más cosas, sí. Nos hemos quedado sin tiempo para más, pero así, de manera muy rápida, casi en una frase, ¿hacia dónde vamos? Hacia la medicina de precisión, yo creo que sí, sí. En cuanto a genética, yo creo que vamos hacia allí, sí. Y estamos de enhorabuena porque el Hospital de Alicante es puntero en ello, así que enhorabuena por la maravillosa labor que hacéis y por ayudar a que avance también así la calidad de vida de los alicantinos y las alicantinas. Sois una parte fundamental. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y vámonos, vámonos con Vicente y Polito. Vicente, que creo que volvemos de nuevo a las cocinas. Estás muy bien acompañado y ya para poner la guinda del pastel a esta receta. Pues, Carlos, ya nos hemos venido a las cocinas de Hotel Maya para seguir ayudando a Javier del Olmo, aunque dudo mucho que necesites mi ayuda. Simplemente es un poco de apoyo emocional. La ayuda siempre es buena, siempre es buena. La cocina de la ayuda siempre es buena. Ya tenemos la ensalada de Bogavante y ya vamos con la carrillera de ternera. Vamos con la carrillera, sí. Pues mira, le vamos a poner una crema de patata de base, que le pondríamos aquí, que es simplemente una crema de patata que lleva un poquito de queso y lleva un poquito de nata. Pasamos a la carrillera. Vale, pasamos a la carrillera que ha estado ocho horas confitando en aceite a 85 grados. ¡Wow! Esto va a ser mantequilla, ¿verdad? Ocho horitas, la hemos tenido toda la noche. Esto es mantequilla pura. ¡Qué bueno! Salsearíamos aquí un poquito. Así un poquito y así un poquito alrededor para qué tal. Y ahora viene la segunda parte del plato. Esto es una crema de calabaza picante que no hemos inventado aquí. La calabaza, muy típico del otoño y ahora de Navidad. Sí, así es. Y hemos... Y la guarnición... Porque esto va a ser también la cama para poner encima otras cositas, ¿no? Sí, porque la guarnición no... Hemos inventado un canelón de seta y patata. ¡Uh, qué buena pinta! Es un micro canelón de seta y patata. ¡Qué bien pega, eh! Con la carne, las patatas, las setas... Pero es que la guinda del pastel no acaba ahí. ¿Ah, no? ¿Todavía tenemos más? Sí. Vamos a romper el sabor con una mousse de frutos rojos. Oye, te comentaba antes que el plato que nos has mostrado antes era muy bonito y este también se te está quedando muy, muy bonito, ¿eh? ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a pensar en la decoración? Eh, muchas noches. Como antes te he explicado, muchas noches. Muchas noches y días que todo se viene abajo. Este es otro plato que también estará en el menú especial para noche y día. Y ahora ya, sí. Vale. Y ahora ya, esto es un tostado de parmesano. Tostado de parmesano. Que lo vamos a acompañar con la crema de calabaza y nuestro micro canelón. ¡Wow! Y así quedaría nuestro platito. Tiene una pintaza. Carlos, sé que te está encantando. Javier, estábamos hablando de Nochevieja, pero antes de la Nochevieja llega la Navidad. ¿Habéis preparado también algo? Tenemos gala de Navidad. Tenemos una gala de Navidad donde ponemos el cocido tradicional navideño, que se pone en esta zona, con su caldito con pelota y el cocido completo. Pero antes hemos hecho unos entrantes, que es una patata de pulpo braseada, que lleva unas patatas saltadas con mantequilla y una salsa gaucha, que está espectacular. Pondremos un poquito de jamón de cebo con unos quesos de la tierra, de la tierra de aquí de Alicante, de la zona de Pinoso y tal. Y tenemos también... Hoy, no recuerdo ahora mismo el plato. Pero tendríamos más cosas para Navidad. Pero tendríamos otro más. Y luego el postre, que sería un tronquito de Navidad. Bueno. Pues oye, espectacular. Espectacular. La gente siempre se va encantada. Bueno, Javier, muchísimas gracias por habernos en las cocinas de Hotel Maya. Ha sido todo un placer. Igualmente. Y Carlos espera que lo catemos ahora, pero no. Vamos a catarlo en la próxima conexión con una invitada muy, muy especial. Así que dame unos minutos y te la voy a presentar. Hoy te estás haciendo de rogar para comer. Y esto me gusta, porque yo sé que tú lo estás pasando mal, Vicente, que tú eres de buen comer. Ahora sí que sí, ha llegado el momento que nos gusta de los miércoles, porque estamos haciendo una simbiosis entre martes y miércoles. Vamos a levantar la persiana del kiosco de la explanada. Y hoy con una kiosquera diferente, Jéssica, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Mira, no te voy a dar casi ni presentación porque prefiero que comentes la actualidad. Vamos a ir a por nuestra primera revista de este kiosco de la explanada. Vamos a ver la portada de la revista Lecturas que tiene como protagonistas a María Patiño y Terelu Campos. María Patiño dice, lo hice mal. Es que va muy lento. Me crecí con las personas débiles. ¿Qué opinas de María Patiño? Pues yo pienso que María Patiño tiene mucho ímpetu. Como el viento. Claro. Aquí a nosotros nos pasa mucho. Y entonces a veces yo creo que dice las cosas y después se arrepiente. Claro, y en el fervor de la batalla es que ella dice que le dio mucha caña a las campos en una época determinada. Bueno, le ha dado caña a muchísima gente y después te arrepientes y pides perdón y ya está. Claro. Patricia Donoso, que está estrenando cara a la que fuera amante de Ortega Cano, del torero ex marido de Rocío Jurado. Supuesta amante. Supuesta amante, es verdad, presuntamente. Supuesta amante porque tú ya sabes que en televisión... Todo, claro. Y de amantes a ex novios y nuevas parejas, Tamara Falcó, que además es protagonista. Así que vamos a ver la siguiente portada porque vamos a reservarnos a este gran personaje para después. Porque ahí la tenemos en la revista Semana. Tamara Falcó, que rechó su vida. Bueno, Tamara Falcó, que me parece muy bien que rehaga su vida. Claro que sí. Y no sé si se puede decir esto, pero ojalá los cuernos que se les pone a la gente fuesen tan rentables como los de Tamara. ¿Por qué? Hombre, vamos, le regalan viajes. Esta portada... Dinerito, dinerito. ¿Tú crees? Bueno, yo también. El dinero no da la felicidad, pero ayuda. Y enseguida vamos a hablar de Lara Álvarez. Tendremos que esperar. Así que vamos a la siguiente portada que comparten muchos protagonistas. Entre ellos, Ortega Cano. Antes hablábamos de Patricia Donos. Ortega Cano parece que ha vuelto a estar enamorado. La cosa va hoy de amor. Se acerca la Navidad, claro. ¿Tú te lo crees? No. ¿Por qué no? Yo creo que está un poco despechada. Y entonces tiene una amiga con la que está pasando el tiempo, un poco. ¿Esto pasa? ¿A ti te ha pasado alguna vez? ¿El qué? Que has estado despechada y has buscado... Ah, no, no. Ah, muy bien. No. Tú eres de las mías. Se hacen las cosas de corazón y porque se sienten. Pero bueno, todo esto ya sabemos que después es dinero. Y la revista El Saludo, que es la última revista que tenemos hoy, trae también a Tamara Falco y a Isabel Preissler. Han estado de boda y, si os fijáis, vemos a Tamara Falco vestidita de monja en Lourdes, acompañada de su supuesto nuevo amigo. Y dice que es solo amigo, ¿eh? Además, se lo llevó también a una boda a Dubái. No me digas. Allí fue, claro, porque era en secreto esa boda, no podían tener móviles ni nada. Ah, es esta, es esta la que protagoniza la portada. Y entonces se lo llevó. Yo es que me lo creo. Y además, con un amigo, pues mejor. Claro, es que dice que es un amigo, dice que no es un novio. Es que ya está jugando ahí un poco con la información. Pero bueno, que es que el Íñigo se lo merece un poco, ¿no? Ay, a mí Íñigo me caía mal antes, me cae mal... Ay, ay, es que como Neu se ponía aquí, han enfocado a ver si estaba, no, hoy no ha venido. No, hoy no está, hoy no está. Vamos a hablar sobre también otra ruptura. ¿Tú conoces a una cantante que se llama Itana? Hombre, claro. ¿Te gusta? Sí, sí me gusta, sí. Muy bien, esto te hace mejor persona, el reconocer que te gusta Itana. Sí, sí. ¿Lo ha dejado también? Sí, pero dicen que llevaba un año queriendo dejarlo. No me digas. Y que lo ha dejado ahora cuando estaban estrenando la serie. Ah, es que esto pasa a veces en la industria. Y también lo dejó. ¿Ella a él? Sí. ¿Porque ella tiene un nuevo novio? Porque él se enfadó porque ya fue a una fiesta con un futbolista. ¿Qué te parece? Pues yo no sé si tú esto lo sabes, Itana ha dado unas declaraciones que han dejado impactados al mundo entero. Así que vamos a escucharlas. Sabéis perfectamente todos que yo nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto. Pero sí quiero decir una cosa para todos, por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar. Y es que no me grabéis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las 3 de la mañana, hombres, a las 4 de la mañana. Yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal, tengo mucho miedo. Y cuando hacéis fotos a mi casa por fuera y cuando grabáis a mi casa por fuera, yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo. Pero necesito vuestra ayuda porque de verdad lo estoy pasando mal respecto a eso. A Itana que pedía, por favor, que no graben más en su casa. ¿Tú entiendes esto? Pues sí, da miedo. Da miedo porque además es muy jovencita y imagino que tendrá seguridad. Pero claro, es que sacan su casa y no hay que ser muy listo para poder averiguar dónde puede vivir. Y la verdad que tiene que dar miedo si está sola. ¿Cómo le pasaba también a Alaska y Mario? Que les tocaba mucho el timbre, no solo a ellos, sino también a sus vecinos. Y tuvieron que poner un cartel diciendo, oiga, basta ya, que no molesten a los vecinos. Claro, imagínate, yo en pandemia hacía muchos directos y yo intentaba no sacar mi calle para que no ubicasen porque al final es que hay mucho colorado. Pero también somos nosotros famosos, ¿eh? No, no, pero es que le puede pasar a cualquiera. Imagínate si encima estás ahí en el foco. Sí, la entiendo. Lara Álvarez, la hemos visto antes en una portada, ahora vamos a hablar de ella que acaba de dejar supervivientes. Jorge Gavir le dedica toda una columna en lecturas diciendo, ostras, pues lo que significa el tener que renunciar a trabajo por querer pasar tiempo con la familia. Es que eso es lo que ella decía ya cuando le dieron el programa de la granja. Ella pidió el poder estar en una casa donde poderse llevar sus animales de compañía porque al final es que se van a la isla y son muchos meses. Y cada vez pasa más tiempo fuera. Claro, y compaginar tu vida con el trabajo es muy complicado. Esto le debió pasar a nuestro siguiente protagonista que compaginar su vida con el trabajo no era fácil. Estamos hablando de la monarquía inglesa, Meghan Markle y Harry que han sacado una serie y ahora, exclusiva, han sido invitados a la coronación del rey Carlos III. ¿Qué te parece? Pues me parece que no sé si irán porque yo creo que al final dos o varios tiran bastante. ¿Tú crees que no van a ir? Yo te digo una cosa, Carlos III no ha hablado de ellos en el discurso de Navidad. A ver, a lo mejor es que si fuese su hermano sí que irían, pero con su padre yo creo que no hay mucho feeling ahí. Yo tampoco creo que haya, con quien sí que tenemos feeling es con Vicente Hipólito. Vicente Hipólito, que ahora llega tu momento favorito, vamos a probar esa comida. Buenas tardes, con quien te encuentras ahora mismo. Pues Carlos, así es nuestra invitada especial, no podía ser otra que la copropietaria del Hotel Maya, María Martínez. Muchísimas gracias por recibirnos, bueno, por cuidarnos también durante toda esta tarde. Gracias a vosotros, Vicente. Ha sido un placer, primero en el ático, luego en el salón alicante, que está precioso. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. A que te llama para quedarte ahí trabajando, es súper acogedor. Yo me pondría ahí con mi ordenador a hacer las piezas para el informativo, encantadísimo de la vida. Me ha encantado. Y ahora es el momento de probar lo que nos ha preparado Javier del Olmo, que tiene una pinta impresionante. ¿Te parece que lo probemos? Claro que sí, vamos a ello. Vamos allá. Uh, esto se deshace. Ya me había anticipado que esto era como mantequilla. Mmm, qué rico. Buenísimo. Buenísimo. María, coméntanos un poco cuáles son los retos del Maya del futuro. Pues mira, los retos del Maya del futuro es seguir como hemos estado haciendo hasta ahora, invirtiendo en tener siempre, apostar por la máxima calidad para nuestros clientes. Por supuesto, el equipo humano que hay es el que lo hace todo, pero desde la propiedad lo que podemos hacer es apostar por esa inversión constante en tener nuestras instalaciones, todo actualizado y sobre todo muy acogedor para las nuevas tendencias de los nuevos clientes de la nueva sociedad. Y con ello, en el corto plazo, la idea es conseguir pasar a un cuatro estrellas para seguir apostando al máximo por lo que queremos ofrecer a nuestros clientes. Bueno, pues espero que tengáis mucha suerte, estoy seguro que lo conseguiréis, la verdad es que la calidad humana de la que hablabas, nosotros la hemos visto esta tarde en primera persona. Lo más importante. Así que muchísimas gracias y yo quiero brindar contigo para despedirme de Carlos, que siempre tiene mucha envidia de esta parte final en la que estamos probando los platos. Carlos, te dejo con la esplanada y nosotros vamos a terminarnos estos platos que ha preparado Javier de Normo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, te voy a proponer una cosa Vicente, que la próxima vez traigas un poquito aquí también, que tenemos hambre. Entonces, señoras y señores, llega el momento de despedirnos, ¿no? Sin antes hacerles un poco de cebo de lo que está por venir, aprovecho que te tengo a ti, Jéssica, para cebar Son Festa. Quedan apenas tres horas, ¿a qué hora es ahora Son Festa? No hay media, no hay media. A las nueve y media, pues solo quedan dos horas. No pasa nada, una hora menos en Canarias para que lo cojan con tiempo. ¿Qué vais a tener hoy? Último programa, antes de Navidad, y tenemos al concejal de fiestas, Manolo Jiménez, y a las flamantes bellezas del foco. Si nada cambia, dentro de dos horas, aquí en Alacantí Televisión podrán ver Son Festa, con Jéssica y los chicos de Son Festa, Manolo Jiménez y les bellezas del foco de Alacantán. Gracias por estar en este kiosco. A ti, a ti, invítame cuando quieras, que haya más tiempo. Ha sido buena kiosquera, ¿eh? Sí, sí. Señoras y señores, nos vamos, descansen, cuídense. Mañana, a partir de las siete y media, más es para nada. Mejor, pues oye, no se lo podemos asegurar, que ya lo saben, el listón está más que alto. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!